Luego para escribirlo, ambos y bube con dos B y una E, ¿no? ¿Bube con dos B y una E? Ahí. Venga. ¿Qué vais a hacer ustedes? ¿Lo mismo dos pasaron en tres vueltas? A mí me la pedo. A ver, elegí, en verdad da igual porque es para emparejamiento. Da igual. Échalo tú. Pero que ustedes queráis, tío, si los dos queréis dos tres, dos tres. A tonto, empieza perdiendo. ¿Dos tres o cómo? ¿Dos tres? Dos tres. Empiezas tú, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Cuánto se acabas tú? En plan, bueno, depende. O sea, si después del réplica vas tú. Escucharme, escucharme. O va él. En plan, ¿a él qué le va a responder? ¿Cuánto acabas tú? Vale, pues entonces acaba él. Seguramente dura cuatro catorce. Seguramente al final, hasta que ponéis la de principio. Os aviso a él que le toque y ya está. Me gustan las explicaciones que das. ¡Dale, Reyes! ¡Tres, dos, uno! Si eres el más feca. Me has hablado del método socrático, pero me la pela ante tuya. Yo soy Seneca. Dime qué quieres hacer, niño. Si ahora mismo me parece que me corono y te quito el gorro. Tú eres el hermano de Virgo. ¡Tres, dos, uno que tiene es un perfil. Es muy zorro. ¡Ay, es muy zorro! Vaya zorra. La primera me la dice. Los perdices se los da el pago. Y a la vez el morro me lo chapa. Calle agua al trapa. El mío vas. No estoy fino como la morfina en tu copa. Te disloca. Chete, 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 chete. Esclavarla y cola roca. Te vas picando. Tienes cara de eso, del exceso. Pero en verdad eres un idiota. Me rompe el morro, esta chati. A mí se hay vista con todos mis chasis. Te voy a cortar los chakras de la cabeza al pie. Filla el chasis. Oye, mira cómo entro en el patrón, ¿ver? Que no quiero ser como esos modernitos. Dale, cree que te llega y luego no es lo que ves. Por eso eres tú. Ay, no lo crees, ¿ver? ¿Qué dice, Dimeza? Te alas con la cuenca. Aunque es grande, Andalucía. Te pongo mirando pa' cuenca. Lo entiendes, te voy a dejar tan blando. ¿Qué te van a preguntar? Luego, ¿dónde es la fiesta ibicenca? No entiendes, ¿lo entiendes? Tengo todas las normas que ahora te sorprende. Me parece que es muy distinto que sea un fantasma con las mujeres. Y yo soy muy distinto, yo soy un ente. Ellos delante de mí, tú te abanicas. Dime, niño, si te compras la ropa en el frica. Ay, me hablas de fiesta ibicenca. No es una fiesta ibicinca. Voy en el Ibiza con tres pencas. Dime lo que me quieres contar. Te doy mi fuerza, niño, cuando entro en el compás. Tú viva, a mí me pones el culo a botar. Cuando he escuchado tres veces mis temas, se corre sola. Se corre sola y tu mujer soda. La capa y lloras. ¿Cuál tapa te pasas de moda? No, espera que esta fácil robas. La gafa no la tiene, es el lesbe. Quieran que se las vi. ¿Dónde está el mal de mí? ¿Quieres canabista? ¿Qué? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas con esa sonrisa y el parabrisas? Para localizarte ya te tengo Yo que sé, me estoy trabando Última ¡Suscríbete al canal! ¿Jurado lo tenéis? 3, 2, 1 Por réplica Acelora un patróncito chavales ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡Paprón, cuantapueltas! Haz que tú quieras ¿Tú hay quien empieza? ¿Paprón, cuantapueltas? ¿Paprón, cuantapueltas? ¿Paprón, cuantapueltas? ¡Venga, amo! La primera se baila No voy a cambiar esto, tío 2 1 tiempo pero tú eres un mazara esto no el desierto y eso no el sahara aparece que dices de vitingo pues cuando te mate parece no llega al 3 2 1 tiempo no pasa nada pero cojo a tu novia y le puedo hacer un francés está colgado hermano no pago nada porque no soy un hijo última bueno chavales pero se neta se te va hermano jurado lo tenéis 3 2 1 no jodas no hay réplica mojate no 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 no